El empresario Nicolás Paladini, esposo de la modelo Rocío Girao Díaz, fue procesado y embargado por un millón de pesos por la justicia de Rosario por presunto delito de aprovechamiento indebido de tributos. La denuncia iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, contra el presidente de Biocom Sociedad Anónima, fue dispuesta por el juzgado federal, 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros. En Nosotros a la mañana dialogaron con la modelo, Tomás Dente contó que está preocupada por la situación que vive Paladini, aunque asegura que todo esto es una gran farsa. Punto me dice que en el 2007 una de las tantas empresas que tiene exportaba aceite de soja, autorizado por la AFIP y que la compra de soja estaba tercerizada, y que esa empresa era la que emitía las facturas apócrifas. Por eso cuando se analiza la ruta de esas transacciones alta Biocom, explicó el periodista, según charlo con Rocío Girao Díaz. Punto la causa se inició a raíz de una denuncia del organismo tributario contra la empresa Biocom por haber percibido indebidamente un dólar coma ocho millones en concepto de reintegros de exportación, por medio de la presentación de facturas apócrifas de supuestas operaciones con proveedores también apócrifos. Además del procesamiento, el juez le trabó a Paladini un embargo de un millón de pesos y la inhibición general de sus bienes. Según la denuncia, la empresa operaba a través de un conjunto de sociedades y personas físicas que actuaban en el mercado de granos como productores y vendedores de cereal, para que la firma imputada computara crédito fiscal a su favor en las declaraciones juradas. A raíz de la investigación llevada a cabo por la AFIP en los últimos años, se concluyó que estas firmas no contaban ni con capacidad operativa para realizar esas operaciones, ni con personal registrado en relación de dependencia, ni tampoco con bienes de uso a su nombre. El delito de aprovechamiento indebido de tributos tiene una pena de prisión de dos a seis años.